Vámonos con el corrido del 28 de lo nuevo que traemos los amigos de los nuevos ilegales. Eleva mi compa Servando. Soy marinero, soy soldado, tengo mi puesto y mi mando. Seguimos todos una línea de la que siempre ocupamos. Suena los radios, oye en clave, hay que mandar los refuerzos. Cerca a los cabos fue testigo donde se vivió el encuentro. Rápido a sus posiciones, repito, no es simulacro. Bayón Pantera y la prensa ya lo han comunicado. Pude imaginarme las balas destrozando los asientos. Mandaron la señal de alerta pero no se lo esperaban. Así perdieron el encuentro, así es como responderemos. Un contraataque de sorpresa fue lo que se merecieron. Se activa operación tormenta dirigida por el rayo. La orden venea desde arriba, palabras de licenciado. Que hay huracanes y aunque suba la marea nos paramos. El 28 por delante con el 50 tronando. Pal baja de California, otra vez haciendo historia. Nunca son más de ese día cuando la costa abordamos. Poco a poco los contrarios ya no se iban levantando. Hoy ya se encuentra aquí en su rancho ensillando su caballo. Cabe 28 no lo olvides, por el aire piloteando.